Bienvenidos a Lazos de Cine. Hoy vamos a analizar Whiplash de Damien Chassel, estrenada en 2014 y protagonizada por Miles Tellers y J.K. Simons, sin duda uno de los grandes títulos de esta década. ¡Comencemos! No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo. Whiplash nos cuenta la historia de Andrew Newman, un joven batería que quiere convertirse en una leyenda y que junto a su nuevo profesor, Fletcher, se convertirá en una obsesión. Pero empecemos desde el principio. Plano en negro, oímos una batería. Estamos dentro de la cabeza de Andrew y nos queda claro lo que va a suceder en la película. Salimos de su cabeza, pero la seguimos viendo. Ahora es de fuera, enmarcado con la puerta. La cámara hace un traveling acercándose hacia la habitación. Nos adentra en su mundo, en su pasión. Este movimiento se repite constantemente durante el film. Esta habitación volverá a ser una metáfora cuando Andrew, en su obsesión, se traslada totalmente a ella llevándose su colchón y su cepillo de dientes. Esta obsesión por la batería también se muestra en muchos planos de Andrew, en la que la batería siempre está presente. También es la primera escena en la que conocemos a Fletcher. Entra directamente en su cabeza, como una representación de lo que va a pasar a continuación. Se convierte en su obsesión. Él es la parte que está ensayando continuamente. Es un nuevo escogio hacia la cima. Para ser uno de los grandes, tiene que tener el reconocimiento de su maestro. Fletcher no va a ser fácil de conquistar, lo vemos cuando entran los ensayos de Andrew. En la primera escena nos lo han presentado, pero a solas con Andrew. Ahora veremos la reacción de los demás. Las puertas hablan de una forma un poco loca. Solo vemos sus pasos, hasta llegar al lugar donde dirigen. La reacción que genera en la gente es entre miedo y esperanza, porque Fletcher puede alzarte a los cielos o hundirte en el más profundo de los infiernos. En esta escena empezaremos a ver que sus métodos no son del todo ortodoxos. Sí. ¿Y por qué cojones no lo dices? Soporto tu culo gordo desde hace demasiado tiempo. No perderemos un concurso porque estés pensando en zampar en vez de pensar en afinar. Aquí vemos los dos extremos de Fletcher. Por un lado, vemos su versión más sádica, y por otro lado, su versión casi paternal con Andrew. En este momento le cuenta la historia de Charlie Bird Parker, que al fin de cuentas es su método de trabajo. Es una premonición de lo que va a pasar unos minutos más tarde, ya que este le tira a la silla cuando Andrew falla. Por cierto, hay que mencionar que Whiplash, antes de ser una fantástica película, fue un cortometraje. Estrenado en 2012, cuenta simplemente con esta escena. En el corto podemos ver cómo el proyecto estaba perfectamente estructurado, ya que hay planos calcados a la película. El día del concierto, Andrew pierde la carpeta de la batería titular. Ese plano va a ser muy importante, ya que a partir de aquí empezará a ser una premonición de cambio en su estatus de batería. Este plano y su finalidad serán recurrentes en la película. Aquí es la primera escena en la que sale un plano así, y Andrew pasa de ser suplente a titular. En el siguiente plano igual, vemos cómo Andrew se deja sus baquetas en la oficina de alquiler de coches. En ese momento, su cambio es mayor, ya que pasa de ser titular a estar expulsado. Y el último plano parecido es antes del concierto final, cuando vemos que Andrew no tiene la partitura. Después de eso, pasa de estar fuera a volver a lo más alto. Pero retroceamos otra vez. Hace el misterio de la carpeta perdida. ¿Realmente pierde la carpeta? ¿Es eso posible? Hagamos un repaso de la película. ¿Hay alguna escena en la que no salga Andrew? Él es el narrador de esta historia. Es posible que nos mienta, nos oculte la realidad. Aquí puede verse su obsesión por el éxito. Simplemente hay que fijarse bien. Primero, vemos cómo el batería titular necesita las hojas como apoyo. Luego, tenemos los planos de Andrew memorizando la partitura. Y finalmente, el discurso de Fletcher, hablando de la importancia de las carpetas. Andrew nos cuenta su historia, pero no podemos saber si es toda la verdad, porque la narración nunca sale de su cabeza. Podemos ver algo parecido cuando Fletcher habla de su brillante alumno muerto. Él lo recuerda con nostalgia. Incluso llora. Nos está contando su mentira, como la carpeta perdida. Fletcher dice que murió en un accidente de coche, cuando realmente acabó suicidándose debido a sus problemas con él y sus métodos. Pero nosotros lo descubrimos porque Andrew lo descubre. Él es nuestros ojos y nuestros oídos en esta historia. ¿No me creéis? Vale. Vamos con otra prueba. Los rivales de Andrew. Si te fijas en ellos, son casi una caricatura. Connelly es el payaso. Siempre cómico, como si fuese idiota. Mientras que el otro es un pijo que va de estrellita, pero parece un ignorante. También es de destacar su relación con Nicole, completamente influida por su obsesión y el jazz. Suele es capaz de hablarla cuando es aceptado en la banda de Fletcher. El éxito le da seguridad en sí mismo. Cuando van a cenar, vemos cómo esa relación no va a durar. Mientras Andrew es un tipo con una meta clara y alta, ella no sabe muy bien qué hacer con su vida, pero conectan porque se sienten solos en sus círculos sociales. Cuando Andrew está viendo vídeos de baterías, Nicole le interrumpe con un mensaje al móvil. Nos indica que es una distracción a su camino hacia el éxito. Andrew está tan obsesionado que termina dejándola para no perder ni un segundo de su vida por alcanzar el éxito. Al final, antes del último concierto, Andrew vuelve a llamarla para invitarla, pero ella lo rechaza. Alcanzará el éxito, pero lo hará solo. ¿Os suena de algo? La escena del accidente es increíble. Va al extremo de su obsesión. Ni un accidente de coche puede frenarlo. Sube al escenario ensangrentado y el final es su ataque hacia Fletcher. Durante los ensayos, se puede ver que a Andrew le sangran las manos debido a su esfuerzo en salir mejor. Pero aquí, con el accidente del coche, vemos cómo sangra su cabeza. Ya no es solo un daño por el esfuerzo físico en los ensayos, sino una obsesión que casi le cuesta su vida. Tras su expulsión, vemos cómo Andrew intenta calmar su vida. Saca la batería de la habitación, que representa su cabeza. Además, durante la película, la batería siempre ha estado presente en la banda sonora. Pero son en estas escenas donde solo suena un piano, como si en su cabeza ya no estuviera presente la batería. Esto pasa hasta que se encuentra con un club en el que casualmente toca a Fletcher. Es entonces cuando vuelve a sonar la batería. Andrew vuelve a ver a Fletcher, pero se nota algo diferente en él. Es la primera conversación que tiene cara a cara junto a Fletcher. Aquí Fletcher intenta justificar su personaje en esta escena. Todo el daño y dolor que provoca es para alcanzar la excelencia. Básicamente, el fin justifica a los medios. Pero hay un diálogo clave en esta escena. ¿Y si tal vez se va demasiado lejos y se disuade al próximo Charlie Parker de convertirse en Charlie Parker? No, que va. Porque el próximo Charlie Parker no se dejaría disuadir. Ya. Aquí está el final de la película. Fletcher llega demasiado lejos engañando a Andrew. Y realmente, esta parte puede ser un poco ambigua. ¿Fletcher engaña a Andrew? ¿Con qué propósito? ¿Vinganza? ¿O sigue viendo algo en él? Puede que sean las dos cosas. Fletcher dice antes del último concierto. Esos tíos de ahí fuera hacen una llamada y puede ficharos Blue Note o EMC o el Lincoln Center. Por otra parte, si metéis la pata, mejor dedicaos a otra cosa porque estos pavos jamás olvidan. Si Andrew lo hace bien, él tenía razón. Es su Charlie Parker. Si fracasa, no será nadie nunca. Pero todos recordamos esa última escena brillante. Esos ojos que se miran, y esa sonrisa que le intuimos a Fletcher. Andrew lo ha logrado. Y hasta aquí el nuevo vídeo de lazos de cine. Dale a like y suscríbete si no lo has hecho ya. Y déjanos en los comentarios si quieres que hablemos de alguna película. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.